Mi especialidad es chapista. El primero de junio, próximo pasado, cumplí 32 años en las bolsas. Bueno, en el mes de febrero se me imparte la orden de sacar una caja de carga de un camión Scania 260 y adaptarla a un camión de la flota nueva que sería un Volkswagen 19320. Nos damos cuenta de que la caja varía un metro veinte, un metro treinta, sería más larga que el chasis. Otro desafío más que fue un acoplado, que ya lo van a ver en las imágenes cómo estaba. Fue un trabajo hermoso porque se procedió a hacer un arenado completo del camión. ¿Sí? Que estaba a cargo del cabo García y el cabo Tiesel. Era un trabajo continuo, no se paraba para nada. Ese camión, junto con el camión que se adaptó el acoplado, formó una columna logística nueva. Sirve para transportar insumos al despliegue, o sea, a los escuadrones, a las agrupaciones, agilizar la entrega de ropa, motos, elementos de sanidad, elementos de control de ruta, todo lo que compete a la gendarmería en el terreno. Yo siento mucho orgullo, obviamente, que sí, por sobre todas las cosas, orgullo y un orgullo personal. Muchísimas gracias por darme la posibilidad de expresarme y mostrar el trabajo que hacemos acá en la dirección de logística. Gracias. 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 Gracias.